Gran afluencia de enfermeras y enfermeros al 36 Congreso Nacional de Enfermería y Neurología celebrado en Valencia. Una cita centrada en el dolor. Para hablar de él se ha invitado a dos pacientes. ¿Cómo vivir el dolor? ¿Cómo viven ellos el dolor? ¿Qué problemas tienen? La cantidad de trabas que se han encontrado al llegar al sistema sanitario público y esa incomprensión tan grande que han tenido hasta que alguien la ha escuchado, la ha mirado a los ojos y le ha dicho oye, que para lo tuyo puede haber solución. La educación terapéutica al paciente también es competencia de la enfermería. Otra de las usuarias ha explicado cómo le han enseñado a sondarse por sí misma. El enfermero es pilar fundamental en esta educación porque es quien le va a enseñar cómo tiene que hacer un cateterismo y después buscarle la sonda más adecuada para ese paciente. Como especialidad enfermera la urología no está reconocida. Por eso la asociación actúa como órgano de estructuración. Como estructura, como marco conceptual de lo que tendría que ser la enfermería en urología. En los diferentes aspectos, pues como puede ser, no sé, ondas de choques, ondaje vesical, técnicas, trayectorias clínicas, seguir una guía de proceso desde que entra el paciente hasta que se va, en cuanto a cuidados enfermeros. De hecho, tras años de trabajo, la asociación acaba de publicar el documento de competencias de enfermería en cuidados de la incontinencia y disfunciones de suelo pélvico. Yo llevo 15 años haciendo enfermería de suelo pélvico. He tenido muchísimos problemas con fisioterapeutas. Que interpretan que basado en la ley de ordenación de profesiones sanitarias, cuando nos dicen en el artículo 7.2 las competencias de personal de enfermería en cuidados de enfermería, dije que tenía que elaborar un documento donde demostrara que toda esta serie de actividades que nosotros desarrollamos eran cuidados de enfermería. El presidente del Colegio de Enfermería de Valencia, durante la inauguración de la jornada, ha reivindicado la necesidad de una mayor visualización de la enfermería en todos los niveles, también en la política, donde se negocian temas como las especialidades. Sí a las especialidades, pero con adscreción al puesto de trabajo, si no es ridículo, ¿no? Tener más especialistas, si luego no van a cobrar como especialistas y no van a tener un reconocimiento de su puesto de trabajo como tal. Un congreso de tres días en el que intercambiar experiencias y formas de trabajar en el mismo campo, la enfermería en urología.